Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, Venezuela, México, 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 México Haz lo que tengas que hacer Mis manos levantaré Con esa voz fuerte Por encima de la enfermedad Por encima No puedes decir que eso se usa Tantita prueba no la puedes entender Si te acabe Haz lo que tengas que hacer Vamos con sus manos arriba Mis manos levantaré Oye va corriendo Una viejita con un iPhone 7 Una viejita con un gacha Esa es el cariño de la gente Una viejita con un iPhone 7 Yo como un Nokia Por encima del cansancio Y aunque la prueba no la puedes entender Como dicen los caros conmigo Haz lo que tengas que hacer Cuantos valientes hay a ti Que le dicen a Dios Haz conmigo lo que tengas que hacer Levanten las manos Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Y tu familia confesará Que Jesucristo es el Señor Si aquí está la gente más contenta de balas Todo el mundo saltando para Cristo Ahora Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué camino contigo? No me quiera miedo por siempre Aunque no me pueda ver Con tu presencia en mí Con tu presencia en mí Me siento seguro Me viene hablando solo Y ahí estás tú ¡Vamos arriba! Me viene viendo solo Es que hablo contigo Voy a un concierto A la gente más linda de todos Tres salen tan entradas El Garland El Garland Y este son de Cristo Que me conecta al cielo Y es una balanza Que cuando se canta Ya tiene un universo Y hace que me suene Y abre el espíritu Y todo el momento ¡Colombia! Vengan a la deja paisa México Que me conecta al cielo Es una victoria Música Y hace que me suene Y abre el espíritu Y todo el momento Esta es una canción Que me conecta al cielo ¿Cómo están los que miran al cielo? Yo estoy mirando junto al cielo Aquí sí Es un detalle Se mira en el cielo Un segundo Y dice a Dios Mi leite Es estar Por estar En tu presencia En tu cuatro días Y me conecta al cielo Y me conecta al cielo Y hace una pregunta Que por qué le sirva a Dios Que por qué le sirva a Dios Los treinta años Que tengo de edad Alábalo Le voy a pedir a los que lean La biografía de los cantantes Que suspendan el año En que nacen Me acaban de aumentar 14 años aquí Esta esquina está caliente ¿Por qué le sirves a Dios? Porque llega a tiempo Sí, porque llega a tiempo Porque está en control Sí, porque está en control Le sirvo a Dios Porque Dios sabe lo que hace Perdí dos hijos Y me desesperé muchísimo Dos muertes De dos hijos míos Pero cuando Hablo con Job Y los llamo Me dicen Yo perdí diez de volada No, dos, perdí diez Y dije Y Obadio Y Obadito Si al nombre de Jehová bendito Yo sé que me está en control Y que el pueblo me levantará ¿Y tú sabes por qué? Porque Dios sabía Que él estaba en las manos De Dios que sabe lo que hace Dios no está improvisando contigo Lo que tú estás pasando hoy Dios sabe lo que hace Levanten sus manos Que sientan Dios aquí Él no llega tarde Él no se equivoca Él está en control Vamos a cantarlo con mucha fuerza ¿Qué más dice? Dios sabe lo que hace Aún en lo inexplicable Él es incuestionable Díselo Él es incuestionable Cuando algo en ti Determino Hay gente llorando Vamos arriba Díselo Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierden los tiempos Él es incuestionable Él es incuestionable Él es incuestionable Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza Él es incuestionable En tiempos de aflicción ¿Cuántos creen que Dios sabe Lo que hace? ¿Cuántos creen que Dios está improvisando contigo? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Como la improvisación de Dios Porque Dios sabe lo que hace A los que aman A los que aman A Dios todas las cosas Les ayudan para bien Aún cuando algo nace Vamos a cantar Aún cuando algo muere Él está dentro Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo Con mucha fuerza Que sienta Dios aquí Oh Dios sabe lo que hace Cuando en la vida cambia Sucede Cuando en la vida cambia Sucede Y como yo soy aquí ahora Con algo propósito Él lo bendió Él lo bendió Él lo bendió Él sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la canzada Él está en control Él sabe lo que hace Aunque tú no respuestas Le des tu voz a pensar El tiempo de la visión Esto es algo que yo tengo que pasar De la fuerza sin verdad Aunque siempre la tierra Se te lo puedo pensar Aunque no comprenda lo que tengo que pasar Aunque no tiene un amor Tiene un amor Tiene un amor ¿Por qué no santo? ¿Qué hace? El conoce los tiempos No pierdas más Vamos a cantarlo Díselo, que él está en control, y ya Dios me hace, aunque no comprendas, que le ves tu corazón. La risa, el tiempo de aflicción, cuando me entienda la texta, Dios sabe lo que hace. Levanten las manos y lo crees. No me leo, no, pues Dios no lo preguntó, porque Dios sabe lo que hace. Dios me está en control contigo. Dios tiene un plan perfecto, y Dios va, cumplirá su propósito en ti y en mí. Job sabía que le estaban las manos correctas, y Dios que sabe lo que hace. Por ejemplo, unos clavos en las manos mías cuestan un centavo. Unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Cinco panes y dos peces en la mano mía es una merienda. Cinco panes y dos peces en las manos de Jehová es multiplicación. Tu vida y la mía están en las manos correctas, el Dios que sabe lo que hace. El día que Dios me dio esta alabanza, que voy a cantar, Dios me la dio pensando en ti. El día que creí esta alabanza, Dios, está precioso, siempre, el jefe está bien vestidito, pastor, pastor. No hay una pancita de tacos. Pastor sin panza, pastor sin confianza. Dicenme, la única iglesia que está en la que está cuatro veces consecutiva. ¿Por qué desesperarme? Por favor, cántelo conmigo. Dios siempre tiene el control. Vamos a cantarlo todos. ¿Por qué atemorizarme? ¿Qué más dice? Siempre tengo el control. ¿Por qué yo voy a cuestionarle? Cantemos. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. ¿Qué más dice? Yo vivo en paz. ¿Qué más? Porque Dios siempre tiene el control. Diga, soy bendecido. Soy bendecido. Vuelvo tranquilo. Si estás aquí hoy, si estás aquí, si estás aquí hoy, ¿sabes por qué? Porque en tu vida Dios siempre tiene el control. ¿Cuántos creen que Dios está en control? Levanten los dos carros que siento a Dios aquí. Vamos a cantar. ¿Por qué? Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Diga, soy bendecido. Soy bendecido. Diga, soy bendecido. Vuelvo tranquilo. Vuelvo tranquilo. ¿Qué más? Yo vivo en paz. ¡Aguá arriba! Porque Dios siempre En el control. Y yo vivo en paz. Y yo vivo en paz. Y yo vivo en paz. Amén. Salude, salude al cielo, salude, que un inicio sepa, sepa Telemundo, sepa la prensa, que sepa Clinton, que sepa Donald Trump, que no somos una minoría, aquí está el pueblo lavado, con masaje de Jesucristo, levanten las manos, si me creen, el Dios, 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 porque Dios siempre, díselo, díselo, tiene el control, si usted cree que Dios está en control, levante sus manos al cielo, y si no hay mucha molestia, si no hay mucha molestia, abra conmigo su boca, y exalque a Dios por un minuto ahí, deje sus manos arriba conmigo, abra conmigo su boca, y exalque a Dios un minuto ahí, Jesús se monta en la barca, dice, como yo logro, que estos discípulos entiendan que yo estoy en control, sencillo, no les voy a hablar, me voy a dormir, no voy a hacer nada de depender de mí, porque es que el silencio de Jehová, también es una respuesta, que cuando Dios no, cuando Dios no te responde muchas veces, trabaja en tu problema, pero hoy clama a los justos, y los viva de todas sus angustias, y no conforme con eso, que se está durmiendo, permitió la tormenta, la tormenta en la barca, y él durmiendo, porque las tormentas, lo que profetizan es tu estatura espiritual, a mayor saideje, mayor prueba, a mayor prueba, mayor victoria, los llevó al límite, los llevó al límite, para que aprendieran a depender de él, porque Dios, no lleva al límite a cualquiera, Dios lleva al límite, el que Dios quiere ser, y los desesperó, los llevó al límite, como hay, aquí hay mucha gente al límite de su finanza, de su fuerza, de su matrimonio, de su familia, y después que los lleva al límite, ahora van a aprender a depender de mí, saca la mano del timón, yo voy a poner las manos en el timón, te voy a demostrar que él está en control, por eso te dice Jehová esta noche, ya noche, si estoy en control, entrégame tus hijos, entrégame tu familia, entrégame tu enfermedad, entrégame tus victorias y tus caídas, siento la presencia de Dios, entrégame tu familia completa, no es con tus fuerzas, no es con tu voluntad, es cuando Dios diga como Dios quiera, ¿por qué? ¿por qué usted no se suelta esta tarde, y le dices a Dios, ok, te lo entrego todo, tú estás en control, levanten las dos manos todo el que pueda, entrega a Dios tu familia, tu matrimonio, tus hijos, si Dios te llevó al límite, es porque algo Dios quiere hacer contigo, es porque algo Dios quiere hacer contigo, por lo tanto, aquí solamente van a alabar a Dios, los que vinieron a hacerlo, de lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de mi corazón, cántelo así, así, nace esta canción, cada adorando, que se asienta, alabalo, desde lo más profundo de mi corazón, vamos, canta, nace esta canción, para que sepan los hombres, cantemos fuerte, que tú eres parte de mí, que eres real, porque te siento al pasar de las horas, porque comienzo a tener, pero si me tocas, sé que estás aquí, cuando lo estás sintiendo, sé que estás aquí, que la alabanza de tu pueblo, se te puede oír, que la alabanza de tu pueblo, se te puede oír, cuando esta gente, a Dios le adora, que suceden cosas, hay sanidad, hay liberación, cuando están sintiendo, que aquí defiende, que siempre aquí, el poder de Dios, como dice, mi vuelo más profundo, es esta canción, mi vuelo más profundo, esta oración, mi vuelo más profundo, es esta canción, ¿dónde están los que alaban a Dios, que los más profundo, de su alma, yo quiero ver las manos, bien arriba conmigo, ¿sabes qué estoy sintiendo, hace rato aquí, ¿sabes qué estoy sintiendo? Que cuando llega la unción, se nos olvidan los problemas, que cuando llega la unción, los cientos pasos, en la tormenta, cantemos todos, cuando llega la unción, recibo nuevas fuerzas, cuando llega la unción, ¿dónde están? Pues ni la están sintiendo ahora, vamos arriba, cuando llega la unción, yo levanto mis manos, cuando llega la unción, se rompe las caderas, cuando llega la unción, yo celebro las victorias, cuando llega la unción, estoy sintiendo, ¿cómo está la que está diciendo, que los amores, con las manos del cielo? Cuando llega la unción, yo levanto mis manos, cuando llega la unción, que los amores, que los amores, que los amores, cuando llega la unción, yo lo recibo, por la cabeza, cuando llega la unción, estoy sintiendo ahora, Cuando llega el Señor, deja su presencia, ya que su voz se le hace a la distancia, y su voz se le hace a la distancia, y su voz se le hace al Señor, y el voz se le hace al Señor, con su fortaleza, y salta a la luz. Cuando llega la unción, cuando llega la unción, cuando llega la unción, cuando llega la unción, lo levanto, disparo, cuando llega la unción, está sienta Dios aquí. Cuando llega la unción, yo vuelvo a la fortaleza, cuando llega la unción, estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción, no llega la unción, cuando llega la unción, ahora llega la unción, cuando llega la unción, está sienta Dios aquí. Y aquí llegó Jesús, le dio el poder, le dio el poder, le dio el poder, le dio el poder de casa, 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 de sus hijos, de familia. Y aquí llegó Jesús, le dio el poder, 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 le dio el Biblia, tu signo, siempre adiós, que aquí llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, llegó laución, de esta carta en fe, a la estrella, vamos a la historia, ¿por qué esta alabanza empieza con fecha y con hora? Faltan cinco para las doce de dos, ¿por qué esta alabanza no era una alabanza? Era una carta, y las cartas están con hora y fecha, ¿verdad que sí? Era una carta de despedida porque la ciencia dijo, tomá y se vuelve en una semana. Yo quedé paralizco, la ciencia me dijo, no puedes paralizco. Iban a apuntar las piernas en el accidente de auto que estuve, y me dijeron, tomá de durar una semana. Se me cayó el mundo, todo de volada a la vez. Entonces, pues, yo no tengo la fuerza de voluntad para decirle a una madre mía que se manejo la semana, pero escribí una carta, porque después yo lo más que yo quiero es a ella, a mis hijos. Y yo los honro, a mis padres yo los honro. Cuando estudié, dije, aunque viva alquilado toda la vida, voy a honrarlo, y me va a ir con su casa. Por eso es que nunca me falta nada, fe. Porque somos el ministerio con más gastos en Puerto Rico tenemos cinco, y no me falta nada. Porque el que honra a sus padres, Dios lo bendice. Él ahorra y bendición. Entonces, la madre mía se mueve. Es lo más que yo quiera. Pero bajo entonces, yo no se lo voy a decir, le voy a hacer una carta. Faltan cinco por las doce. Aquí solo llorando, mis amigos se fueron. A aquel tiempo no había celulares. Mi computadora, mi internet, mi Snapchat, nada más. Mi Chotabu. Pero alguien se metió en mi canción para cambiar mi lamento en baile. Y mis lágrimas en combustible espiritual. Para cambiar el día malo en una oportunidad de un milagro. Para cambiar la maldición y bendición. Entonces se metió en mi canción sin mi consentimiento. Y comienzo a escribir esta canción que me va a libertar. Y dije, y el que sienta en el Cristo Santo, levanta sus manos y establecí. Dije, llegó Jesús a esta casa. Llegó el poder. Llegó la autoridad. Llegó la unción. ¿Sabes qué? Tengo una pierna sana. Y Dios me la dio viónica porque yo nunca me he cansado. Ellos son flojos, se cansan. Ellos viajaron diez horas, han de victoria para caer en auto y en avión. Y ellos se cansan. Entonces me dio la pierna aviónica. Tengo a dos hijos. Dice, mi esposa ya no se quita la matriga. El mes pasado sigue pariendo. La que me dijeron que iba a parir. Y tengo mi madre de sana. Que está viva. Estas cosas pasan cuando hay mujeres que dan dos zapatazos, o taconazos, o botazos, o chancletazos. Y dicen, en esta casa llegó Jesús. En esta casa nos manda los demonios, nos manda el cáncer, nos manda la enfermedad, nos manda la depresión, nos manda la hechicería. En esta casa, prevenido. En esta casa, en esta casa, en esta casa, en esta casa. Cuando llegue a Jesús, los demonios se van, los enfermos se sanan, las atmósferas cambian, y se limpian, levanten sus carros y lo creen. Cuando llegue a Jesús, los caminos se abren, las puertas se abren, el enfermo sana, el cojo cobre, el cielo ve, hay fortaleza, hay corrupción. ¿Dónde están los que me dicen en su casa? En esta noche, y dicen, a mi casa, a mi casa, a mi familia. Llegó Jesús. Llegó el poder. A mi casa llegó Jesús. Llegó el poder de la autoridad. Llegó la unción. Esta casa antes vacía, ahora está llena. Si usted cree que algo pasa cuando llega Jesús, levante sus manos o veremos su nombre un minuto ahí. Cuando llega Jesús, se rompe la opresión del infierno. Las tinieblas retroceden. Se cancela toda maldición. Las tinieblas huyen. Los cielos se abren. Las puertas se abren. Tu familia viene a Cristo. Le pregunté a Dios, en oración, en oración le pedí a Dios una cosa. Que moviera su mano hoy a tu favor. En oración le dije a Dios, que hoy moviera su mano a tu favor. Pero Dios me dijo, antes que le diga eso al pueblo, le vas a decir cuán grande es mi mano. ¿De cuán grande es tu mano? ¿Cuán grande es tu mano? Y me lleva ese ya 40, 12 que dice, ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y los cielos en su palmo, con tres dedos, con todo el polvo de la tierra. Te lo voy a explicar en español. La mano de Dios es tan grande, que el mismo dijo que en su hueco le caben los océanos. El mismo dijo que en su palmo le caben los cielos. Por eso es que cuando comencé a cantar lo que hacía es grande así. Porque Dios mismo dijo que en su alma vivió los cielos. Pues cuán grande es la mano de Dios. La mano que se lleva a tu cáncer hoy. La mano que se lleva a tu enfermedad. La mano que salva a tu matrimonio, a tus hijos y a tu familia. Con tres dedos dijo él mismo que formó el polvo de la tierra. Tú te imaginas que Dios decidió mover esta noche, aunque sea un dedo a tu favor. Y eso fue lo que le pedió Dios. Entonces, si las manos así de grandes, los pies son como la tierra. Y la Biblia me lo tiene de confirmar. Pues un poquito más adelante, Isaías 66 dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estado de mis pies. Lo que significa es que los pies de Dios son del tamaño de esta tierra. Y yo no te prohíbo que vengas a decirme cuán grande es tu problema. Porque hoy vengo a profetizarte y a declararte en el nombre de Jesús. La grande que es la mano de Dios. Y lo primero que Dios va a hacer es que Dios no va a acabar con tus enemigos. Dios te va a bendecir en presencia de ellos. Y a un candidato a la presidencia que se ha metido con los mexicanos le vamos a decir que aunque el presidente anterior que está saliendo al principio se metió con los hispanos y con los inmigrantes y la economía de este país se vino abajo. Porque los inmigrantes y los hispanos son la niña de los ojos de Dios. El que se mete contigo se mete con Jehová. Por un camino vendrán y van a salir por siete. Ninguna ama forjada con mi prosperidad. Levanten las manos si lo creen. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos tan importantes que los tienen que mencionar. Los hispanos son tan importantes. Que lo mientas más, te lo mientas más te vas a multiplicar. Esta alabanza de escribir. Un día que estaba muy cansado. Porque hay batallas que tú, a veces tú entras por el templo y todos saben lo que tú estás pasando. Pero hay batallas que son tuyas nada más. Y no porque la gente no tenga discernimiento. Sino que son batallas tuyas. Que solo Dios conoce. Comencé a cantar y el pastor bajo él puso la mano sobre mi hombro. y con ese asentí, que era la mano de Jehová. Ponga la mano sobre el hombro de alguien. Va temblando porque la mano de Dios me levanta, la mano de Dios me da vida, la mano de Dios es como agua en tiempo de sequía, la mano de Dios me sana, cura mis heridas, la mano de Dios aquí se mueve y me da nueva vida. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza, la mano de Dios aquí se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. La mano de Dios me sana, la mano de Dios me abraza, aquí se mueve y tú la puedes sentir. Vamos, cántale, vamos, cántale, la mano de Dios me levanta, mamá, oye, si estás temblando es porque alguien que tiene fuego te puso las manos encima, dos calvones encendidos que se juntan. Vengo aquí como profeta de Dios a pedirle que mueva su mano a tu favor. ¿Cuánto dicen? Porque alguien que siento a Dios, la mano de Dios me sana. La mano de Dios me abraza, la mano de Dios aquí se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. La mano de Dios me sana. ¡Vaya! La mano de Dios aquí se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. La mano del Dios me sana, la mano del Dios me abraza La mano del Dios aquí se mueve, y que se mueve, y que se mueve La mano del Dios me sana, la mano del Dios me abraza Era el sábado el primero de octubre, no es el fin de semana de las brujas Es el fin de semana de Jesucristo, de repente alguien puso la mano sobre mi hombro Y comencé a sentir que era la mano de Jehová que me sanaba, me consolaba, me restauraba, me fortalecía Si usted siente que esta noche, que la mano de Jehová hoy cree, se moverá a su favor Levante sus manos bien arriba, enseñe a la victoria, que es la palabra que dice Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve La mano del Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve La mano del Dios me sana, que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve ¡Gracias! 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 en el centro de la solta de la toma de todo el cuerpo es un milagro y el amor de Jesús yo no soy usted, pero desde aquí atrás y aquí atrás, y aquí atrás, y aquí atrás hasta los últimos siento que se está grabando aquí la gloria del Espíritu Santo muy fuerte el año pasado, un nuevo festival en el centro de Dios dijo, hay festival hasta el día de adelante, victoria en el Dios, Dios aquí el fuego, el fuego, el cuerpo, el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van díganle más fuerzas de las fuerzas de los que se van De lo que suelta Dios aquí, levanta las manos y en el rodillo canta, bajo levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar, bajo levanto mis manos, comienzo a sentir todo el mundo y en el fuego, en el fuego, en el fuego, en el fuego, apagando mis manos, disparando las manos, salvando las manos, comienzo a sentir una canción, de lo que suelta Dios aquí, levanta las manos y en el fuego, en el fuego, en el fuego, en el fuego, apagando las manos, comienzo a sentir todo el suelo, a sentir todo el mundo y en el fuego, apagándonos a sentir todo el mundo y en el fuego.